Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer las cúpidas Meses grises, las tiempos de esperanza Antes de alguna forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho ya salió No te cuida tu mantera, no te cuidas Tu infierno estás de lejos tan ríos Y por la misma visión, solía morirás Hoy ya tenemos en un lugar, nos valveremos en un lugar De un café que la gente no te muestra No creemos ese metro de distancia en el tiempo Llegará una pancha dentro de los dos Ahora es tiempo, no hay pensar y ser más clientes Confiar más adelante, no hay que ayudar a los demás No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser 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 No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser